La visión de la pelota a Córdoba, porque se fue abriendo. Mirá quién aparece, el Beto, Carlos Alfaro Moreno. Insúa en la jugada, Bochini también participando, este es Alfaro Moreno. O toca y va a bocar, y el Bocha es esto, mirá. Mirá, el paseo del Bocha, no le paré, ¡ay, qué golazo! Este está entre los días. Tremendo gol. Perdón, perdón. Paré entre Insúa, Bochini y Alfaro Moreno, definición del Beto. O sea, este retrata claramente, este era el juego de Bochini. Este era el juego de Independiente, 89-90, el equipo del Indio Solari. Este era el juego de Bochini, mirá, mirá lo de primera. Ah, tremendo. Si no está viendo, Beto Alfaro Moreno de Ecuador, le mandamos un abrazo grande. Ahí está, un verdadero golazo del Beto, con una gran pared como Bochini, contra San Lorenzo.